Policía, todos somos tres, vamos, somos cuatro, somos cuatro. ¡Policía! ¡Policía! ¡Legate al piso, dale! ¡Legate al piso! Hay cinco personas, nosotros estimamos que son muchos más. Algunos de ellos están involucrados en otros procesos, en otras investigaciones. Logramos esclarecer estos hechos que fueron, la verdad, muy graves. Pudimos exponer la gravedad de los incidentes, pudimos demostrar la crueldad con la que se ejecutan. Evidentemente, esto habla a la Clara del nivel de agresividad y violencia, pero, por sobre todas las cosas, de desafío y falta de respeto hacia la autoridad. Es una modalidad que ya venimos viendo en otras oportunidades, pero acá se ve la secuencia completa de todo este tipo de ataques, lo que se pretende lograr, el desprecio hacia la vida de los demás. Este sería el desenlace de una investigación que empezó en marzo con los primeros anoticiamientos de incidentes con escuelas. Lo que resolvió el juez fue otorgar la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, por el plazo de dos años, mientras que continuamos la investigación. Y estamos hablando del clan Riquel, me lo decíamos, esta banda que ha sido acusada en las últimas horas por cometer balaceras mafiosas, por cometer homicidios y que hoy ha tenido un día muy intenso, no solamente por la jornada imputativa que han tenido, sino también porque hubo muchos allanamientos. Allanamientos anoche y una audiencia imputativa en la jornada de hoy que ya empezó con polémica y con incidentes porque el principal acusado, Francisco Riquelme, no quería sentarse ante la cámara desde el penal de Ceiza porque decía que no había sido noticiado de que tenía una audiencia en la jornada de hoy, tampoco se sentía representado por el defensor oficial que le habían otorgado y empezó con una hora de retraso. Fueron todos imputados por siete balaceras. Estamos hablando de dos ataques a tiros contra la escuela Rosa Siperovich, otro ataque contra el complejo educativo José Mármol, otra escuela, también contra una vivienda particular de una mujer que, según las investigaciones, forma parte de una banda rival, contra el centro penitenciario, la cárcel que hay en 27 de febrero al fondo, conocida también como ORDER y dos comisarías. Fueron imputados por todos esos hechos y de esa investigación se desprende también que podrían ser uno de los acusados el autor de otro crimen que se produjo en el mes de mayo. Videos, escuchas, porque una de las características de esta banda, según los fiscales, es que Riquelme desde la cárcel ordenaba balear estos centros públicos, estos edificios públicos que les citábamos, y les pedía que lo filmen para después él confirmar que habían realizado el trabajo que les había pedido y poder pagarlo así. Esto es lo que señalaban los fiscales en la jornada de hoy, donde destacaban el desprecio a la vida por parte de esta banda, por la manera de actuar. Vamos a compartir imágenes de lo que fueron algunos de los allanamientos que se llevaron adelante en las últimas horas. ¡Policía! ¡Todos somos tres! ¡Vamos! 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 ¡Policía! Estamos hablando de allanamientos en Barrio Lulbeña, allanamientos en Empalme y Granero, contra esta banda de esta manera ingresaban los agentes que llevaban adelante estos allanamientos a las viviendas que iban a ser requisadas. Estamos hablando de balaceras mafiosas, estamos hablando de homicidios, es decir, que es muy grave todo lo que se le está imputando a esta banda. En este contexto se han hecho numerosos secuestros, se encontró droga en estos lugares, se secuestraron tres autos, motos, celulares, armas, también dinero. Bueno, Barrio Pinto es el resultado de estos allanamientos que se han dado, como decíamos, en distintos lugares, en distintos barrios, y que todos tienen este denominador común, que es poder seguir encontrando elementos para acusar a estas personas. Cinco detenidos más en estos allanamientos, más los cuatro que fueron imputados en la jornada de hoy. Hoy se presentó mucho material probatorio, pero se sigue acumulando más con este allanamiento que fue en las últimas horas. Hoy lo que contaban los fiscales y celes que hasta festejaban, y tienen prueba de ello, cuando se cortaban las clases por las balaceras contra estas escuelas, festejaban que habían conseguido su propósito, que era sembrar el terror, y también utilizar las escuelas como medio para dejar el mensaje y que se haga público y masivo. Ese era el objetivo que tenían, según los investigadores. Y decíamos, Almu, que no era el único tema, este es el de las balaceras y los homicidios, porque hay un caso puntual en el que se está evaluando si estas personas están vinculadas o no, un crimen que ha sido muy comentado en los últimos días también. Sí, si te parece vamos a escuchar la palabra de los fiscales después de la audiencia imputativa, comentando lo que presentaron como prueba y de qué, cómo trabaja esta banda también. El día de hoy desarrollamos una audiencia muy extensa, donde hicimos varias imputaciones a personas que tenemos sospechadas como autoras de balaceras, a complejos educativos y también penitenciarios y comisarías. Este sería el desenlace de una investigación que empezó en marzo con los primeros anoticiamientos de incidentes con escuelas. Nosotros dividimos la investigación, por un lado trabajamos lo que en apariencia y de acuerdo a las primeras indagaciones aparecían como hechos de menor jerarquía, cometidos posiblemente por menores en otro tipo de contexto, y eso lo trabajamos conjuntamente con el juzgado de menores, eso fue previo a seguir investigando, o sea, mejor dicho, paralelamente, a continuar las investigaciones por los hechos más graves. En ese contexto, a través de entrecruzamientos de evidencias que teníamos, tanto en la unidad de balaceras como en otras reparticiones del MPA, y con declaraciones testimoniales y otro tipo de análisis, logramos esclarecer estos hechos que fueron, la verdad, muy graves. Pudimos exponer la gravedad de los incidentes, pudimos demostrar la crueldad con la que se ejecutan, pudimos demostrar el daño que le ocasiona al fisco, al erario público, mantener escuelas cerradas, y todo esto fue captado por el juez, el doctor Florentino Malaponte, y hizo especial énfasis en cómo habíamos logrado acreditar, pese a que esto no es un juicio oral, es una audiencia imputativa, las características de los hechos, la modalidad, cómo se ejecutaba, se daba la orden desde la cárcel, es una modalidad que ya venimos viendo en otras oportunidades, pero acá se ve la secuencia completa de todo este tipo de ataques, lo que se pretende lograr, el desprecio hacia la vida de los demás, y bueno, nos alegra haber podido mostrarlo a la ciudadanía que haya venido a la audiencia o que esté ahora informándose. Lo que resolvió el juez fue otorgar la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, por el plazo de dos años, mientras que continuamos la investigación. Lo que tuvimos, a diferencia de otras investigaciones, es que acá tres de las personas, tres de las cuatro personas, estaban en libertad, y a través de entrecruzamiento de información y demás, y como decía recién la doctora Aurigot, la evidencia palmaria, audios, videos, donde denotan el desprecio por la comunidad toda, por el festejo, por la suspensión de clases y demás, bueno, esas personas ahora se encuentran tras las rejas, y están pendientes sobre ellas algunas imputaciones también, por hechos muy graves, que también surgió de la evidencia que hemos colectado a lo largo de estos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!